Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Moomrod, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Moomrod. Moomrod, Moomrod, el inmortal. Voy a salir a ver qué encuentro porque no me dejan entrar a las tiendas todavía. Allá en Petaclán no dejan entrar viejitos y pues voy a ver qué encuentro. Oh, mira ahí, ahí veo algo. Hay mucha gente, hay mucha gente como que están, como que están regalando algo. Y parece un coliseo romano, ¿qué hará? Me voy a acercar, ¿qué es eso? Oh, malditos Thundercats, malditos Thundercats. Ah, no sé, no tenemos narrador de las motas en este jaripeo. El chiquilín no vino, ¿quién sabe dónde anda? Yo creo que anda borracho. O se fue, no sé, del ángaro con las chamacas, no sé, no viene el chiquilín. Ah, mira, hay un viejito, viejito vestido rojo. Yo creo que sí, yo creo que... A ver, señor, venga para acá, venga para usted, póngase. Oh, ¿qué me quiere hacer? ¿Quién es usted? Oh, malditos Thundercats, malditos Thundercats, ¿qué me quiere hacer, señor? ¿Qué me quiere hacer? Yo no sé nada de jaripeos, no sé qué es un jaripeo. Usted vaya así y narre, usted narre, narre, y lo que pasa ahí, lo que vea, usted nárrelo. Ah, ya qué, me va a pagar, señor, me va porque tengo abre y necesito trabajo para tener vendas limpias y para comer, porque Mamut ya está bien flaquito, Mamut. Malditos Thundercats, que no me dejan trabajar, malditos Thundercats. Sí, sí, ahorita vemos, ahorita vemos qué le damos, ahorita vemos si le damos algo, usted ponga a cenarra. Bueno, pues a ver qué pasa, pues voy a ver qué sale en este jaripeo, ¿no? Estoy viendo aquí, qué bonita, hay mucha gente, hay mucha gente, ahí está, mira, ahí está mi, mi clavillazo, mi clavillazo, ¿cómo estás, mi clavillazo? Malditos Thundercats. Ah, no, no, don Mundo, mire, aquí, vamos a ver el toro, a ver, la cosa es calmada, no más. Oh, sí, clavillazo, mira, qué bonito, gracias por, por el saludo. Ah, mira, ahí estoy viendo, estoy viendo a mi cantiblas, ¿cómo estás, mi cantiblas? A mi cantiblas, malditos Thundercats. Oye, Chato, mira, Chato, estamos viendo aquí el jaripeo, Chato, yo vine y dije, y entonces llegué, y entonces no hay derecho, Chato, y quiero ver el toro, y el toro no sale, ya está saliendo, entonces, ahí está el detalle, don Mundo. Ah, ya casi sale el toro, ya casi va a salir el toro, mira, lo estoy viendo el toro, a ver, déjame ver cómo se llama en esta hojita, malditos Thundercats, malditos Thundercats, mira, ahí está el toro, el toro que se llama el Snarf, ¿qué es eso? ¿Cómo que el Snarf? Pero mira, qué bonito torito, torito, ese es el Snarf, que ya está listo para que lo monten, ya está listo para que alguien le haga la balona, el torito del Snarf. ¿Quién es el que lo va a montar? Ah, no, no, es el leonó, es el señor leonó, señor leonó, ¿por qué anda de, no, es donde yo anda, anda siguiendo este, este maldito Thundercats, maldito Thundercats, pues ahí va, ya lo estoy viendo, se acerca la cuadrilla, señor leonó, quítenle la espada del agurio, que no sea tramposo, señor leonó, vamos a ver, ya se le montó, ya se le montó, ya lo soltaron al mendigo toro, qué bonito torito, mira, lojito, el torito que se llama Snarf. Y vemos cómo el Snarf anda ahí, anda, mira, qué bonito repara, qué bonito repara el torito, no más, yo no sé nada, nada, pero entonces ahí anda reparando y el leonó con las patas para arriba, se agarra bien el leonó, se agarra bien el leonó, maldito thundercat, cuando ya no te caigas y el toro te cornea, qué feo que hagas eso. Y ahí vemos cómo, ya van a pasar diez segundos, diez segundos y el leonó no se cae, se agarra bien con su garra felina, no seas tramposo, méndigo leonó, no seas tramposo, mira, estoy viendo cómo repara y sale volando leonó, sale volando, pero como es un gato, cae de pie el maldito leonó, malditos thundercats, malditos thundercats. ¿Cómo les da? Lo corretella, lo corretella, lo corretella, lo quiere cornear y el leonó no se va a poner a correr, lo corretella, va como coche en callejón, malditos thundercats, malditos thundercats. Un día yo les voy a enseñar, pero vemos cómo se zafa, ya se zafó, ya nos salvaron, ya está, ahí está la monta de este thundercats, de este maldito leonó, señor, señor, ya apágueme, señor, ¿dónde está el señor que me trajo aquí? No lo encuentro, no lo encuentro, ya se están yendo todos, ey, ey, de aquí le echenle al sombrerito, no sean gachos, no sean gachos, malditos thundercats, no se vayan, no se vayan, mira, no me dieron nada, no me dieron nada. Malditos thundercats, malditos thundercats, les vuelvo a hacer caso yo con los men y los jaripeos, estoy débil, ya me voy a mi sarcófago.